El día de hoy tenemos a un superhéroe como invitado y vamos a hablar acerca de la labor que está llevando a cabo él y su fundación. Así que no se pierdan el programa. Como les estábamos comentando a Interbolivia, el día de hoy nos acompaña el señor Enrique Vidal Pargas. Él es más conocido dentro de la labor social que lleva como el Capitán Américo. Bienvenido, Enrique. O Quique. Quique, correctamente. Capitán Américo del Hospital Oedare. Realmente, gracias por la invitación. Y muchas gracias por el canal Solo Noticias, que siempre al principio le cuento, me apoyo bastante. ¿Alguien? O sea, sí, sí. Realmente, como si fuera una segunda casa, le agradezco muchísimo al canal. Y realmente estamos muy motivados y continúo siempre adelante. Enrique, ¿quién es Enrique Vidal Pargas? Enrique Vidal Pargas como persona, soy una persona que tiene sus sueños, que trabaja como cooperación en la zona de los pozos, ¿vale? Tengo mi tienda, tengo mi pareja, aún no tengo hijos. Ella viene en camino, exclusivamente. Ah, está bien. Viene en camino, muy contenta realmente. Y con mucho sueño de poder ayudar a los demás. Por ejemplo, el lobo de mi fundación, que se caracteriza la sonrisa del niño Vidal Pargas. ¿Por qué se le da a Enrique esa inclinación social, de hacer labor social? Me ha conocido la oveja negra en mi familia en ese sentido. ¿Ah, sí? Mis padres son bien, el que trabaja tiene y punto. O sea, el que no tiene es porque no ha trabajado y se ha dedicado ya a fiestas. Es bueno que siempre he tenido esa tendencia a ayudar desde muy niño a los demás, a los más necesitados. Pero hace dos años, institucionalmente, creé Fundación Quinto. Más que el nombre de fundación, es una manera de entrar a los hospitales, hogares, que no es un respaldo para que la gente no desconfie. Porque yo trato con niños, alegro con niños. Y siempre hay esa desconfianza. Y hay personas que realmente han querido aprovecharse, o sea, visitar a los propios niños. Y es una manera de llegar al hospital y presentar mi cara de representación. Fundación Quique hace esto, lleva alegría. Y eso es lo que me ha abierto las puertas de todos los hospitales y de todos los bares de Santa Cruz. ¿Cuál es la labor de Fundación Quique? Fundación Quique es llevarle un poco de alegría a los niños en situaciones delicadas. Un ejemplo, esos son esos cinco minutos, cuando uno trabaja ocho horas, esos cinco minutos descansas y te viene bien. Cuando uno entra a un hospital, cuando uno ve, en la sala de quemados del hospital de niños, los niños se alegran, se emocionan. Normalmente el hospital es muy deprimente. Sí, los dos hospitales... Yo tengo mis voluntarios, tengo un carácter muy gritón. He sido militar. He sido muy gritón, consultorio, capitán América. Como el capitán América. Capitán América, correctamente. Y realmente los niños se alegran. Como digo yo, la felicidad de un niño vale 60 centavos. Yo llevo un chupete y un blog. Al niño no le importa que le lleves un celular iPhone de mil dólares. Al niño de tres, cuatro años, un chupete y un blog es feliz. Se juega con las sensaciones, ¿no? Ellos todavía disfrutan, cosa que nosotros ya no, ¿no? Ya no. Nosotros agarramos de que si no tenemos el iPhone último modelo, ocho creo que está ahora. Yo me quedé en el uno. Yo me quedé en el uno. ¡Guapo, guapo, 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 guapo! Que en prestaciones lo ha dejado muy atrás, ¿eh? Correcto. Muy, muy atrás. Es lo que decíamos. Los niños todavía tienen ese carácter, esa magia, digamos. Esa ilusión de disfrutar con un chupete, de disfrutar con un globo, de estallarlo, de reventarlo, de si se le revienta llora todavía. Quique, ¿por qué has elegido la caracterización del Capitán América? Fue algo muy curioso, le cuento. Quería ponerme un traje y justo fui a la Vallubia, una tienda de traje. Justo el dueño de la tienda era, es un coronel retirado del ejército de Bolivia, ¿vale? Fui y le digo, quiero un traje para mi medida, ¿vale? Justo estaba usted como Capitán América. Mi idea era, cada visitante al hospital y cambiando de traje. O sea, esa es Bolivia. Pero el coronel me dice, pero Quique, ¿no seas tonto? Me dice, hace cosas para mí. Es el seco, le doy un saludo de aquí. Y me dice, no cambie, así te conocen como Capitán América. Yo, que estupendo, y me ha venido. Ya llevo el año con el traje. No, no puedo el niño traje, cuidado. Además, va a ir pasando varios. Tiene una gran amiga, ya está el niño que me lo manda. Realmente, un saludo civil. Realmente, cuando lo veo en la labor de uno, yo creo que se me caracteriza mucho es, no da ayuda económica. Un ejemplo, si usted tiene siempre eso, para un niño con cáncer, yo claramente digo, yo no soy su manda. Usted viene conmigo y se lo da. Es una manera de evitar. O sea, una ayuda, o sea, hacer las cosas. El puente. El puente, pero que sea directo. Directamente. Porque la gente puede mal pensar. Hay mucha gente, hay muchas fundaciones, lastimosamente, que piden de las ayudas. En la década del 2000 se dio mucho eso, ¿no? El crear ONGs, el crear asociaciones, el crear todo lo que vienen a ser las fundaciones. Y un poco, con la excusa esa de que igual es un trabajo, e igual estamos dedicándole tiempo, le estamos dedicando horas, le estamos dedicando parte de nuestra vida a esta labor social. Necesitamos un suelo. Obviamente, la gente que trabaja ocho horas necesita un sueldo. Pero hubo mucho, se dio mucho esto de crear ONGs, organizaciones no gubernamentales, para un poco lucrarse, ¿no? Lucrarse. Por así decirlo. Bueno, no hace mucho estuvimos con una campaña con la Gabriel, a la cabeza del rector, ¿vale? De la Gabriel René Moreno de la Universidad. Hicimos un evento solidario en el Coliseo, para lograr Teresa López. Se recaudó algo de 180.000 bolivianos. ¿180.000 bolivianos? 180.000 bolivianos. Estamos hablando de que, en moneda americana, ¿verdad? ¿Que tú eres capitán de América? En 98.000 bolivianos. En los 2 de enero, no toqué ni agarro con la fundación. Se pedía para el hogar de Teresa López. Justo en el hogar de Teresa López, son un centro con niños con parálisis cerebral, que cuenta con 110 niños, que tiene un déficit de 2 millones de bolivianos. ¿2 millones de bolivianos? De 2 millones de bolivianos. O sea que no se llegó ni al 10%. Pues se ha hecho varias campañas con otras fundaciones, aparte de mí, o sea, la gobernación también ha apoyado, o sea, varias instituciones públicas del medio, para que no se cierre ese hogar. Y realmente son 110 niños con parálisis cerebral, perdón por la expresión, lo voy a decir entre comillas, son niños deformados, para que la gente me entienda, que necesitan de nosotros. Porque si ese niño no es tan buena persona, no es tan buena persona que lo cuide, lastimosamente lo estamos enterrando. Yo lo veo diariamente, lo veo, veo la necesidad en hospitales, en el oncológico, acá realmente hay gente, pocha, por 100 pesos, 200 pesos, hay niños que se mueren. O sea, Por no tener la ayuda, o sea, por no tener recursos. Recursos, y dices tú, Julino, o sea, nos quedamos, o sea, de cositas pequeñas, pero realmente tú cuando ves a un niño luchando, con cáncer, lucha te motiva a que tú continúes. Un ejemplo, no hace mucho, falleció mi madre, hace un año o dos meses, justo el día de ese día una visita, yo con qué cara le digo al niño, falleció mi madre, tenme pena. O sea, o sea, tus problemas no son nada. Es la otra parte, como la parte del actor, La parte del actor, cuando está en una obra de teatro, o sea, actor de televisión, de teatro, de lo que sea, no puede transmitir al público. Exactamente. Esa parte, no esa parte de tristeza que lleva adentro. Sucede lo mismo con el payaso. Correctamente, pero te motiva una enseñanza, que a veces, gritando la muerte de una madre, a veces, en un vaso de agua, nos queremos ahogar. Aún hay un problema económico, un problema de pareja, y ves al niño, y dices tú, o sea, tu problema no son nada, aquí que comparando con a ese niño. También como Fundación Quique, damos 80 platos de comidas, lo de a bien a los niños en situación de calle. O sea, son 80 platos que se le dan. ¿Y cómo se hace la recaudación para los 80 platos? ¿O tienes una especie de cuartel general, o sea, como Capitán América? No, los 80 platos salen de mi ganancia, de mi trabajo. O sea que, Enrique Vidal Vargas dona 80 platos de comidas para los niños en situación de calle. Por eso tengo mucha, la gente me ha llegado a conocer, tengo tanto acceso a los hospitales, a los hogares, porque lo que yo hago, no busco un fin económico. Y eso la gente se sorprende bastante, o sea, pero ¿qué por qué? Porque como digo, cuando tú amas lo que haces, lo haces de corazón. En cambio, cuando tú amas a tu pareja, no te importa si estás cansado, no te importa si tienes plata, busca los medios para verla. Sí, obviamente. Yo amo lo que hago, y busco los medios, para poder ayudar, contribuir. Y como digo yo, me voy a dormir por las noches tranquilos, un día bien hecho. Y eso lo digo. El Capitán América duerme tranquilo, sabiendo y conociendo la problemática, porque eso debe ser, o sea, psicológicamente debe ser bastante duro y bastante fuerte, ¿no? Pero, te comento, al principio, lo más fuerte que yo una vez fue, fui al hospital de la Caja Nacional, y una enfermera me dice, un niño te quiere conocer, me dice, yo, bueno, muy ilusionado, y a veces, ese niño tenía SIDA, vomitar la sangre. O sea, que ya el virus se le había... ya, 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 cada minuto, y me quedé impresionado, o sea, en parte me arrepentí a haberle cacho, haberle hecho caso a esa enfermera, pero también te motiva, como ese niño luchó hasta el final, los padres luchaban hasta el final, para poder salir adelante. Te duele mucho todo lo que ves diariamente, porque también te motiva a la vez, si ellos no se rinden, ¿por qué tú te vas a rendir? O sea, tu olor, ese efecto psicológico que te puede afectar, no son nada comparando a los problemas de los niños. Y en el caso de lo oncológico, es de las madres. Sí, la madre... O sea, la madre, hay un equipo sombrero ante una madre, porque realmente ve a un niño gritando, vomitando sangre, y al lado está terapia intensiva, en el Hospital Oncológico de Santa Cruz, dos de cada diez niños se salvan. ¿Dos de cada diez? Cada diez niños se salvan en el oncológico. La madre lo sabe. Estamos hablando de un índice demasiado bajo. Demasiado bajo, pero es una enfermedad tan... O sea, no solamente cerrar los ojitos, o sea, es tan fregada, ¿cómo se ve? Yo, por ejemplo, voy una semana, veo a un niño internado, la otra semana, el día sin pelo, y estoy en la tercera semana en la estado. El proceso degenerativo es... Muy rápido. Es rápido. Es deprimente y muy doloroso para niños. Y eso a la madre le afecta. No sé cómo pueden aguantar esa sonrisa. A eso yo llego, le digo a la madre con los globos, vamos a ver si soplan todavía. Y se rompe ese mal momento de la sala. Porque ahorita... también bailamos con los niños, le conto. La canción oficial del Capitán América es Chichihuahua. Chichihuahua. O sea... En mi página está, atrapaladamente, bailando en Chichihuahua. Y eso es lo que van a ir a los niños, los niños bailando en Chichihuahua. Generalmente, los niños... Verán la alegría, con sus sugeritos, no hay mucho bailar, pan, con su movimiento, o sea, es a unos pedos más o menos. Intentan acompañar, ¿no? Exactamente. Dentro de sus posibilidades. Exactamente. Y ese trato, para los niños, mucha gente me dice, no sirve. En Estados Unidos, se valora mucho que las personas se vistan en superhéroes. Porque normalmente, las enfermedades, entran más, te bajan a la defensa. Cuando estás triste, te deprimes. Esas son enfermedades psicológicas que tienen que influir. Es física y psicológica. Tú cuando alegres al niño, cuando tú estás contento, tu defensa sube. Y defienden más sobre la enfermedad. O sea, se ayuda bastante. O sea, y cuando rompes esa rutina, deprimente en un hospital, pucha, las margas ríes. Hasta la informada y la doctora lo quedan con nosotros. No, esa es una locura, eso es lo que me ha tocado. El personal sanitario tiene que ser el primero en implicarse, o sea, porque están ellos viviéndolo de ahí y son ellos los que atienden a los niños. Tienen que ser ellos los primeros en contagiar esa alegría, ese positivismo y yo creo que debe ser un apoyo importante el tuyo hacia ellos. Sí, ellos. Es que ellos hacia ti, ¿no? Porque son ellos los que están ahí. Están ahí correctamente, o sea, yo, yo, ahora, ahora, yo, yo, los médicos son malos, no tienen lástima por los demás, pero realmente tienes que ser muy fuerte. O sea, nadie, creo que nadie te enseña a ver el sufrimiento de un niño. O sea, si no te devuelves tú, dura el caparazón, que no lo mismo, dura el corazón, ¿vale? O sea, no vives, porque uno tiene familia. Imagínate que yo llegue a la casa con los problemas que veo, que le cuente a mi pareja y un niño con cáncer mutando sangre, no puedes llevar eso. Tú mismo te deprimes, te hundes, y a veces hay muchos con muchos voluntarios, ahí la, claro, la sensación del voluntario, de ayudar a los demás, a los niños, desvestirse. Solo te llevaba una vez y no volvió nadie. Sí, que debe ser bastante duro y bastante fuerte. Fuerte emocionalmente. Como una vez me dijo un presentador justo del canal, solo nos decía, nadie aguanta de no ajenos si no es familia. Sí. O sea, todo esto empezó porque en un momento fracasé, conocí a Dios y realmente mi iglesia la vive en hospitales y en los hogares. Y cuando voy a los almuerzos un día de hoy viene una fundación. Tengo una motivación también a las personas, como yo le digo a los jóvenes, son droopendientes, viven en la calle misma. Dios no hizo personas fracasadas, sino exitosas. Y ellos se intentan motivar, tenemos contacto con muchos centros, cuando ellos se animan a dar el primer paso, bañan y se rehabilitan. Pero es muy duro porque como yo le digo a los mismos jóvenes, ven todas esas monedas que pasan en ellos cuando estamos almorzando, toda esa gente le pidió fracasar. Demuéstrenle que puedes, porque todos podemos caer, todos podemos equivocarnos. Y todos tenemos la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta hasta la oportunidad que nos da. depende de cada uno. Realmente, el que va en la movilidad está hecho de la misma materia del que está en la calle. O sea, no es de acero o de goma. Correctamente. Y nuevamente cuando los amigos me preguntan por qué hacen, y me dice, nadie está libre de sufrir un cáncer con una quemadura. O sea, mucha gente dice, a mí no me afecta. Un cáncer, una quemadura, nadie está libre. O sea, estoy yo, el hombre más rico del mundo de la informática, usted, el iPhone, el que es creado, iPhone, con 56, 60 años, y no me quedo como que murió, con acceso a la mejor medicina. O sea, el dinero es un tecura, cuando te da el cáncer, es freado, es freado. Y realmente, te hace ver la vida de otra manera. No te hace valorar tanto el económico, porque cuando yo, he visto, hay gente, o sea, con dinero, o sea, cuando te dan cáncer, te olvidas de lo demás. O sea, te olvidas de lo demás. Mira, me acuerdo una vez, antes he visitado a la persona mayor como capitán americano. Y realmente se reían, ¿vale? Pero, por ejemplo, en las personas con cáncer, la persona mayor, se genera más rápido, porque son conscientes de la enfermedad. Porque ven que a su familia la pueden abrir económicamente, sobre todo los padres. O sea, en una semana, dos semanas, ya el cáncer lo degenera bastante. Y claro, y eso es doloroso ver. Es muy doloroso con los niños, porque ves cómo la persona se pone triste, cómo sabe que puede arruinar a su familia. Porque el proceso, por ejemplo, con los niños, los padres, venden su casa, su mobiliario. Todo lo que pueden, tienen que vender. Sí, para poder hacer frente, ¿no? a los postos que son demasiado elevados. Una pregunta, con tanta actividad que tiene Enrique Vidal, ¿en qué momento? ¿Tiene vida personal Enrique Vidal? ¿Qué hace en su vida, o su vida personal de Enrique Vidal Vargas es esto? Hombre, muy grande de Enrique Vidal en su momento. ¿Vale? Se podría decir. Bueno, en su momento, como estaba jugando, me gustaba salir, ¿vale? Siempre de acuerdo a lo sensato, ¿vale? Me echaba mis cervezas, salía con los amigos, pero de un momento o otro dejé todo eso, no me agrada. Con la pareja que estoy, no fuma, no bebe, no le gusta salir, o sea, y aparte, a ella le gusta ayudar mucho a lo que necesita. O sea, es difícil encontrar una persona que ayude al corazón, pero es más difícil encontrar a tu pareja que ayude. Somos una pareja que ayudamos bastante. O sea que, la vida de Enrique Vidal es esto. Es correctamente. Es esto. A molocados, como si tuviera algo morado y que la moca duré sin años. Un día de Enrique Vidal, ¿cómo es? Un día de Enrique Vidal, un día lunes, me levanto a las 3 de la mañana, como comerciante en los pozos, se madruga, a las 3, estoy toda la mañana en mi tienda coordinando mis cajeras, todo eso, cuadrando, y a partir de las 2, 3 de la tarde empiezo mis visitas. Cuando estoy en la vez ya a las 3, 4, 6, acabo mis visitas ya me voy recién a la casa. ¿A qué hora se cuesta? Tengo el cansancio se puede decir. Tengo y media. Tengo y media. Aunque no lo creo, a esa hora me levanto. Ya estoy acostumbrado, ya acostumbrado, ya llevo 4 años levantándome a esa hora ya. A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y justo ya me echaron entre las 9 y 10, ya se lo con la pareja, ya charlamos, está... estoy muy contento, o sea... Un capitancito. Un capitancito. Yo creo que no sé quién duerme en el sofá hoy, ¿eh? No, tengo 3 hijas, perritas, 3, 4 gatitos. Me la reto cuando me mandan el carcillo. Ya está todo frenamente calculado. Y hace una vida en Enrique, o sea, me gusta mucho. Y quitándolo cuando hay... La actividad no vale son las visitas. Luego está el apoyo a la... Cuando se hace a un evento para apoyar... Con la Gabriela estuvimos un mes apoyando a los gásteres Hernández y a los medios promocionados, las reuniones, dame una escapada, reunirme con los organizadores, con los artistas. Fue la primera vez que llenábamos el policial a la Gabriela en el boletín. O sea, fue impresionante los universitarios cómo respondieron. Cuando se toca un tema un tema social, por eso... Bueno, no sé si por suerte o es que la gente aquí está bastante concientizada o concienciada. Sí, siempre, siempre suele apoyar, Siempre donde Santa Cruz se... Se realiza por eso. Por eso, por eso mismo. O sea, siempre apoya, siempre acude a los llamados y de hecho hay un lema que se decía hace más de 20 años o incluso más. La ley del cruceño. La ley del cruceño, exactamente. Y el cruceño pues es así, ¿no? O sea, nuestra sociedad es así, o sea, nuestra sociedad le gusta apoyar, le gusta ser parte de ese tipo de cosas, ¿no? a nivel institucional el Capitán América recibe ayudas. No, no recibo ni acepto. Ni acepta. No acepto, porque mi idea de transmitir lo que yo hago no es contar con 10 mil seguidores o 5 mil detrás mío, sino que todos podemos ayudar en nuestro tiempo. Mucha gente, por ejemplo, dice, no tengo tiempo. Mentira, mejor decir, no quiero ayudar, porque si realmente no quisiera ayudar, uno va a venir. Saca dinero, porque muchas veces perdemos más tiempo el WhatsApp, que es de hace un año, unos cuantos años acá. Correctamente. Hora, ¿eh? Hora. Esa es mi idea de que la gente vea que cuando se quiere se puede. Esa es mi idea, o sea, por ejemplo, tenemos también un... Esa es la idea de que mucha gente a veces me dice tengo ropa para los bares, Capitán, me dice. Realmente me enoja esa. O sea, que seas incapaz de ver, de dar la ropa a un hogar, porque todo el mundo sabe dónde necesitan más. ¿Dónde están? O sea, que necesites de alguien para ayudar. Me choca a veces. Soy el directo de fuego. Y yo le pongo una vez, no sé si será bueno para todo. Pero lo voy a decir algo que tú dices. Sí, sí, sí. Sí, claro. Una, a una señora me dice, Capitán, tengo ropa para regalar, me dice. Me voy a recoger la de mi casa, me dice. Yo le miro y le digo, madre, le digo, yo hasta la señora le digo, madre, madre, no soy su empleado de culpa. Usted llévelo y ahí. Que el juicio final es independiente, no es grupal, le digo así. Y yo, pero es verdad. O sea, a veces la gente tiene esa... No, el concepto, ¿no? De que si queremos ayudar a veces queremos ser cómodos, somos cómodos. Y luego la gente que quiere ayudar, digamos, que como decíamos hace un momento, la gente ayuda bastante y la gente, que lo has visto tú en el tema del coliseo y etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, bueno, si hay alguien que se dedica a ello, bueno, démoselo al Capitán América, que es la... ya que está de paso, que se lo lleve también, digamos. ¿Qué planes con la Fundación? ¿Cuál es el objetivo final del Capitán América? Aparte de ayudar, que es el objetivo real, ¿no? El objetivo con el que nace la Fundación Quique es el ayudar a sobrellevar un poco el tema de las enfermedades, que, caray, que sanarlas no están en nuestras manos ni siquiera en las de los médicos, ¿no? Sino sobrellevar, porque muchas veces con enfermedades no se puede hacer nada, ¿no? El objetivo final de Fundación Quique, ¿cuál es? Mi objetivo final es intentar transmitir, llegar a la máxima gente posible de que se ponga un traje o vayan a hacer reír a los niños. O sea, despertar ese sentimiento de solidaridad más que tenemos los profesores. ¿Con cuánta gente? O sea, ¿cuándo ha sido la vez que he sido con con más gente? Más gente. Con un montón de gente. ¡Hombre! Veteando a mis superhéroes, solamente he llegado a ocho superhéroes visitando Guajajajaja. Ocho superhéroes. Ocho. He visto casi todos de Marvel, ¿no? Sí, correctamente. Todos, o sea, el disfraz no es específicamente que sea de Marvel. No es que estuviéramos al hombre de rana, por ejemplo. Al hombre de rana. Al hombre de rana. Seguro de la doctora ninja, ¿verdad? Pero me ha parecido un hombre de rana. O sea, o sea, o sea, no es tanto por fijar a los mujeres. Si no, a los niños preguntan algo que he captado por la experiencia. Son los colores vivos, la alegría que uno lleva. Colores alegres. Colores alegres. Yuchi duro, por ejemplo. O sea, como me estoy escuchando ahora, así yo en los hospitales. Y a los niños, les encanta, o sea, rompen esa rutina en los hospitales. Yo en los concert, molesto, chiveo, me pongo a bailar. A veces si hay un niño que tenga jugando en el suelo, me pongo a jugar en el suelo con ellos. En hospitales de niños hay un parquecito afuera. A veces los niños menos dedicados salen afuera. Ah, sí, estoy rebocándome en el parque con los niños. Tenemos que ir. ¿Cómo? ¿Lo invitamos? Como aquí. Para finalizar, el Capitán América, ¿dónde lo encontramos? Más sobre todo, con mi número de teléfono, que es WhatsApp, que se maneja todo, al pie de pantalla está el 100.032.62, y a la Face Pines que le digo Fundación Quique. Fundación Quique. Fundación Quique o con mi nombre Enrique Vidal, a mi Face que también lo mames. De acuerdo, Enrique. Enrique, un placer, eres el segundo invitado que hemos tenido en Interbolivia, las puertas abiertas, queda pendiente el que nos invites a ser invitado. Yo iría de Jimán, sí. ¿De Jimán? Todavía me lo he activado, pero yo te lo voy a parar con el conto, que el día está tan cierto. Ok, me voy de ir, un placer, Enrique, muchas gracias por visitarnos. La puerta es abierta de Interbolivia, pues, y agradecer a toda la gente, también agradecer a todos los que están detrás de cámaras, agradecer a Lennar Vargas, el día de hoy se inundó el set de Vargas, agradecer a Liliana Vargas, nuestra coordinadora general que le hemos hecho renegar desde que hemos arrancado todo lo que viene a ser esta andadura de Interbolivia. Un agradecimiento a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través de la fanpage de Interbolivia y también a toda la gente que nos sigue a través de la de la plataforma web www.interbolivia.com El día de mañana a partir de las 16 horas en punto aquí en Solo Noticias. Muchas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! En Booking Max Travel compara reserva y compra de manera fácil y segura vuelos de avión, hoteles, apartamentos, coches de alquiler y circuitos de viajes al mejor precio garantizado. Viajes a donde viajes con Max Travel obtendrás los mejores precios. Visita nuestro sitio web maxtravel.es y bookingmaxtravel.com Contarás con el mayor catálogo de productos del mercado, con más de 500.000 hoteles, 500 aerolíneas y 80.000 destinos disponibles. ¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? ¡Visítanos ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!